Que sí, mira, ¿qué pasa? Ya, mira, ¿qué pasa? ¿Para echarla? ¡Qué pobrecita! ¡Venga, mi amor! ¡Venga! ¡Venga, te tiro! ¡Pero no acerco yo! ¡Ya está! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Chica! ¿Qué pasa? ¡Ya, mi vida! ¡Qué celoso, ¿eh? ¡Sí! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡Que sí! ¡Qué sí! ¡Qué tan bueno, tío! ¿Qué pasa, hombre? ¡Qué guapos! Ya está! ¡ UTEDE! ¡VIO! ¡VIO!